Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Vudukai Tenkaichi 3 y continuamos por donde lo dejamos, estamos aquí haciendo todavía la saga alternativa y nos toca este capítulo que creo que este personaje, el que tiene las alas se llama Devilman o no estoy seguro como se decía en latino, la verdad no me acuerdo muy bien vamos a empezar, creo que pelea contra el rey Cole, que es el padre de Freezer ok, este personaje es muy curioso en este juego porque tiene su ataque final mata de una a todos los que sean personajes villanos entonces quiero mostrar eso no me lo Hum, hum, ¿sóo que? Hum, ha, 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 ha Hum, ¿estás seguro de que tan fuerte sea este personaje en el anime? Pero no creo que sea tan fuerte como para pelear contra Freezer Pero bueno, esto es alternativo, así que no sabemos qué pasa Wow, le hago 0 de daño, ¿por qué? Ah, suelta, 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 que me vas a quitar toda la vida No, no le hago nada, no sé por qué, sinceramente A ver, ¿sabes que tengo que cargarle aquí y atacarlo con el ataque al máximo? Puede ser No me acuerdo mucho de sus movimientos, pero deben ser bien fedes No, no le hago daño Hace 0 de daño, yo creo que tengo que atacarlo con el ataque final, me parece, lo voy a intentar Porque su ataque final contra los villanos... Ay, me cambió Ok, a ver ¿O será que tenía que pasar esto? Qué raro ¿Y a este le hago daño? Sí, sí le hago daño Ok Pues me parece que voy a tener que pelear normal A ver, ese tipo no puede ser tan fuerte ¡Dame cargar! A ver, a este sí le pego yo Me da risa Este tipo pareciera que tuviera un disfraz puesto o algo así A ver No vas a hacer nada, no te voy a dejar hacer nada Y esto aquí Perfecto Me gustaría dejarlo cargado, por si acaso va a aparecer Freezer Ok A ver, suéltame Necesito que te alijan un momentito Ahora sí Lo voy a dejar cargado Ok Ahí estaría, a ver cómo se hace ese ataque Rayo Kumite Ok Ok Es fácil Pero lo voy a usar con Freezer Debería matar a Freezer de un golpe Y creo que con los personajes que son buenos Les quita cero de daño Es bastante curioso A ver Estoy quieto Ah, se me acabó Bueno, pero creo que puedo cargarlo de nuevo Ok Ok, ahora sí Ah, bueno, este no vale la pena Es que desgraciado Que si me veo con eso Voy a intentar atacarlo con el ataque final Voy a intentar atacarlo con el ataque final Porque este tipo sigue siendo malo Entonces Yo creo que puede funcionar Voy a alejarlo un poquito Demonios A ver, que me haces hasta aquí Fuera Ahora sí Yo creo que debería matarlo de un golpe Vamos a ver Ah El asunto es que no se mueva Ok, ahora sí Ok, no lo mató de un golpe Pero según recuerdo sigue matada de un golpe A lo mejor me estoy confundiendo A ver Ah, demonios, ¿dónde se metió? No vuelvo a usar ese ataque, es bien malo Tendría que estar bastante cerca para pegarle con eso Este tipo estaba ciego Suelta No te vayas De pronto se me van a recuperar la vida Porque como a Freezer no le haga daño va a ser difícil A ver, basura Ahora sí lo puedo pegar con esto Ok, perfecto No creo que este pueda agarrar mi suelo No, no puede A ver Hay que quitarme más vida de lo necesario Sería bueno que me recuperara un poquito de vida Bueno, sí me recuperaron, creo A ver A ver A ver Bueno, por lo que acabé de decir parece que este tipo es bueno Solo que se disfraza de malo No estoy seguro, sinceramente Muy pocas veces lo he visto Me puedo hacer daño ahora Me puedo hacer daño ahora A ver Ok, ahora sí Voy a intentarlo del ataque final A ver, quítese No, no quería hacer eso, rayos Al menos lo hubiera dado Ahí me da Ahí me da A ver, cargue al máximo Quiero ver si ese ataque le deberían matar de un golpe Uy, se puso al máximo Ok, vamos a ver Pégale Ok, no falles, por favor Te lo suplico ¿Qué rayos acaba de pasar ahí? No sé Creo que fallé Ahora sí Creo que ahora sí lo mato de un golpe ¿Será que estoy confundido? Con el modo que no se puede hacer La historia Jeje No, pero todavía queda el padre, ¿no? Porque salía en la portada Sí, ahí está V-vaga, ¿no? Mi hijo, Friizama Yo también Me da la fuerza ¡Mu-haha! O-o-mai Ackman O-o-mai ¿Quién Ec-o-mai ¿ way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Me he enviado un gran camino! Me parece que me he enviado la historia, pero... ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bad Endo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no estaba tan equivocado en lo que dije. A los personajes que son malos les hace bastante daño. Y estoy seguro de que a los personajes que son buenos les hace cero de daño. Creo recordar que es así. Bueno, ahí me dieron a Devilman, que se llamaba Kumman ahí. No sé si ese es su nombre de verdad. Ah, mira. Parece que este era el capítulo final de toda la saga. Haberlo sabido y lo dejo en el anterior video todo completo, porque ahorita solo me va a quedar con este... en este capítulo. Pero bueno. Voy a ver una cosita ahorita que voy a salir. Vamos a guardar, a ver qué tal. Quiero ver el modo historia si está al 100%. Ok, parece que sí, ¿no? A ver, modo historia 100%, perfecto. Ah, bueno, estos son los créditos que creo que ya los vimos con la saga de Majin Buu. Pero bueno, están todas las sagas listas. Todavía me queda tiempo de sobre, así que para rellenar, creo que voy a mostrar todos los personajes del juego. Y luego hay unos capítulos extras que voy a hacer, para que vean unas cositas que también quiero mostrar. A ver... Sí, tiene bastante personajes este juego. Este es el Goku del inicio, el de la saga, de la primera saga. Gohan Niño. Picoro de la primera saga. Vegeta de la primera saga. Krillin. Jansha. Trunks. Trunks espada, entre comillas. Digo, entre paréntesis. Porque este es el que tiene la espada y la usa. A ver, ¿qué más? Aquí de Goku medio, que esto creo que es con la... con la saga de los androides, me parece, creo que es. Aquí está Goku, digo, Gohan joven. Picoro fusionado con... creo que era con Kaiosama. Vegeta. Que creo que este Vegeta se transforma así. Super Vegeta. Sí, esto es con la saga de Cell. A ver, Goku. Bueno, aquí Goku es de... de la saga de Freezer. Y Gohan. De la saga de Cell. Super Saiyajin 2. Ok. Tenchihan. Chaos. Y Trunks, que está Trunks. Super Saiyajin y el Super Trunks. Que no le ha funcionado muy bien esa cosa. A ver. Goku. Este es el Goku de Majin Buu, creo, Goku. Goku, Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Vegito. Vegito es Super... Ah, no, este es Super Vegito. No es Super Saiyajin. Y está Gogeta de la película. Aquí los ponen todos juntos. Igual a... Aquí está Gohan. Gohan Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Y el gran Saiyajin. Que este creo que nunca salió en ninguna sala. Pero es gracioso. A ver. Este es Gohan definitivo. Creo que este es de los androides. De una película. Vegeta 2. Que es de la saga de Majin Buu. Y creo que es más débil que el Super Vegeta original de los androides. Está aquí Vegito y lo compraste con Goku. Porque como los dos se fusionan para crearlo. Aquí aparece directamente. A ver. Está Majin Vegeta. Goten. Goten. Goten Super Saiyajin. Goten. Que esta es la fusión. Goten Super Saiyajin. Y Goten Super Saiyajin 3. Que este tampoco creo que lo vimos. A ver. Trons. Trons Super Saiyajin. Goten también. Aquí salen igual. Los personajes que tienen fusiones también van a aparecer con los... Con las fusiones acá. Como si fueran transformaciones. Y de hecho se pueden fusionar en medio de la batalla. Pero hay que elegirlos a los dos. Este es Goku del GTO. Super Saiyajin. Super Saiyajin 3. Goku 4. Y Super Gogeta. Super Saiyajin 4 creo que sí. Que es el personaje más fuerte de todo el juego. Y aquí me falta alguien que no me acuerdo quién será. Yo creo que eso es... Ah no, no es Vegeta. ¿Quién será este? No me acuerdo. Tendré que averiguarlo porque no me acuerdo. Aquí está Videl. Creo que se transforma en algo, sí. El Gran Saiyaman 2. Que creo que nunca lo vi en el anime. Pero creo que sí se transforma. Aquí está Mr. Satan. Que es un inútil. Está Vegeta. Super Saiyajin 4. Y Gogeta. Super Saiyajin 4 que lo comparte. Está Up. Que es la reencarnación de Majin Buu. Y está Majum. Que creo que es una fusión con alguien. Creo que es con el propio Majin Buu. Si mal no recuerdo. A ver. Está Pan. Que Pan no se transforma, ¿verdad? No. Está el Maestro Roshi. Y el Maestro Roshi con su poder máximo. Todo musculoso. Bien guapo. Yajirobe. Está Nil. El Supremo Kaiosama. Y el Supremo Kaiosama fusionado con el asistente. A ver. ¿Cuál más? Está Radix. Nappa. Bueno, Radix se puede transformar en mono. Y Nappa también. A ver. El Saibama. El Capitán Guiño. Rikun. Bother. Jizz. Guldo. Sargon. Que se puede transformar en... En un monstruo. Y Doloria. Tiene bastantes personajes aquí. Freezer. Segunda forma. Tercera forma. Forma final. Y la forma al 100%. Mecha Freezer. Apule. Kui. Un soldado cualquiera. Y creo que ahí me falta alguien que no sé quién es. Tampoco no me acuerdo. El Rey Vegeta que creo que se transforma. Sí. A ver. Cell. Cell de una segunda forma. Forma perfecta. Y la... Lo que sería la forma al 100% también de... De Cell. Después de que lo mataron. Está Cell Jr. El Dr. Jero. El Android 19. 18. 17. Y 16. Está Majin Buu. Y está el Buu de pura maldad. Que creo que no salió aquí en el juego todavía. Está Super Buu que se transforma en... En Gotenza absorbido. Y en Gohan absorbido. Cuando los absorbe. A ver. Majin Buu pequeño. Que creo que es el más fuerte. Está Babidi. Aquí falta uno. Que creo que es el Popovich. Que sale en la saga. El rey demonio Dabura. Que aquí se llama Dabra. Está Bardock. Y creo que aquí estaba Fasha. Pero no me la dieron. Está Garly Jr. Y Super Garly. El Dr. Willow de la película. Torlus. El Luke. Que se transforma en el Luke gigante. ¿No? Sí. Y Salsa. Que ese es de la película. De Cooler. Aquí está Cooler. Forma final también. Metal Cooler. El Android D13. Y aquí está la fusión. Broly. Broly Super Saiyajin. Y Super Saiyajin legendario. No está el de la película actualmente. Está Zangia. Boya. Que me cae mal. Al 100%. Y Yanemba. Y está Super Yanemba. A ver. Aquí está Paiko. Aquí está Tapio. Aunque creo que tenía una historia que encontré sobre él. Pero. Eso lo haré en otro video. Y está Hildegrand. Super Saiyajin. Que es el bicho más grande del juego. Está Babi. Super Babi. Super Babi 2. El Gran Mono Babi. Super 17. Neo Cheron. Shin Cheron. Creo que se llama Omega Cheron. A ver. Sí. Este es Omega Cheron. Shin Cheron. El rey demonio pícoro. Panderata. No se llama así. Panderata. ¿Verdad? Tiene otro nombre. Pero no me acuerdo cuál es. Aquí está el Devilman. Este de aquí. No sé quién será. No me acuerdo. El General Blue. Que me cae mal. El General Tao Pai Pai. El Tao Pai Pai. Y aquí había otro al lado. Que es el Cyber Tao. Que es como un. Un Cyborg. Aquí está Goku de niño. Que creo que se transforma en mono. Sí. En el Gran Mono. El abuelo de Gohan. Digo el abuelo de Gohan. Estoy loco. Eh. Namu. El Android 8. Octavio. Y Arale. Y este es un personaje aleatorio. Ah y aquí. Vienen unos personajes súper exclusivos. Que tienes que meter una contraseña. Y te desbloquea un personaje. Que tiene todas las habilidades al máximo. Eso luego se lo voy a mostrar creo yo. Vamos a ver. Bueno ya estaría todo. Yo creo que. En el siguiente vídeo voy a mostrar más cosas. Todavía hay unas cositas que quiero mostrar. Pero ya. Estamos terminando el juego. Así que bueno. Gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme. Cuídense. Saludos. Y hasta la próxima.